Cada martes le damos la bienvenida a Jesús Pedro Urquijo Andrade, destacado economista y académico hermosillense. Platicaremos hoy con él con el tema de los fraudes financieros. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, Tadeo. Buenos días, Rosalba. Sí, hoy vamos a hablar de un tema preocupante por el incremento que se está dando y un tema bastante doloroso para las personas que han sufrido. Vamos a hablar de los fraudes financieros y vamos a pedir que pongan muchísima atención porque vamos a explicar también algunos consejos útiles para evitarlos. Un fraude financiero es cuando a través de ciertos mecanismos una persona se aprovecha de los recursos y tiene acceso a los recursos de otras personas, dentro de los cuales existen diversos fraudes financieros. Algunos de los más conocidos son la clonación de tarjetas, la suplantación de identidad para pedir créditos, fraudes con cheques, con tarjetas de crédito y acceso a las cuentas a través de las aplicaciones. De 2021 a 2020, los fraudes financieros se han incrementado más del 10 por ciento. Estamos hablando que tan solo en la mitad del año presente se reportaron a conducir más de 3.5 millones de reclamaciones por fraudes financieros. Lo impactante es que es una cantidad mayor a 9 mil millones de pesos los que se han hecho fraude en tan solo la mitad de 2021, 2022, perdón. Una cifra que se ha incrementado más del 10 por ciento respecto al año pasado. Y los principales fraudes financieros, el 59 por ciento, se da a través de fraudes cibernéticos. Uno de los casos relevantes que se han dado últimamente es el biching, que aunque su nombre parezca chistoso, no tiene nada chistoso, es a través de llamadas telefónicas. Las personas que cometen fraudes se hacen pasar por instituciones financieras, por su banco. Y lo curioso es que ha llegado tanto la tecnología de estas personas, que en el teléfono uno puede ver el identificador de llamadas y le aparece el nombre de la institución bancaria. Incluso muchas veces estas personas tienen acceso a información de nosotros, ya sea nombre, número de tarjeta. Y lo que intentan las personas que cometen el fraude es a través de la llamada decirnos que hubo un movimiento que no reconoce en su tarjeta o que hubo un depósito. Y lo que quieren es sacar los datos de la persona, ya sea el número de tarjeta, el número de seguridad u otros datos que puedan utilizar para tener acceso a las cuentas. Esta modalidad está incrementándose en la época reciente y se da a través de las llamadas telefónicas. Es muy importante, vamos a ver ahora unos consejos para evitar los fraudes financieros, porque es algo que se está incrementando. Atrás de los fraudes financieros hay una industria multimillonaria, desgraciadamente. Son crímenes organizados, es crimen organizado a un alcance, a una escala bastante fuerte. Vamos a ver algunos consejos. El primero es siempre estén alertas, siempre desconfíen, más vale desconfiar. Si reciben llamadas, si es número que no conocen, no contesten, por ningún motivo entreguen información. Ninguna institución financiera les va a hablar para pedirles información, ni de su cuenta, ni de su tarjeta, ni información personal. Siempre desconfíen de las llamadas, si en medida de lo posible no contesten números que no conozcan. Y algo muy importante, hoy los teléfonos se han convertido en el acceso a nuestras cuentas. La gran mayoría tenemos nuestra aplicación del banco en nuestro celular. Es como tener las llaves del carro a la vista. Obvio, si alguien tiene acceso a esas llaves va a poder abrir el carro. Pasa lo mismo con el celular. Tengan mucho cuidado en cómo acceden a la aplicación de su banco. Y afortunadamente también la aplicación nos permite estar viendo los movimientos constantemente. Hay que aprovechar también las aplicaciones. Las aplicaciones de los bancos en el celular pueden desactivar las tarjetas. Pueden desactivar las tarjetas o activar notificaciones. Es decir, para que cada compra que se haga, llegue una notificación, ya sea a nuestro correo o a nuestro celular. Y muy importante, hay veces que mandan correos o hay veces que mandan mensajes de texto con ligas, con enlaces. No los abran. Los bancos, si usted tiene alguna reclamación que hacer, es mejor llamar al número oficial del banco o acudir a la sucursal. Es decir, no abran enlaces, no contesten llamadas de números que no conozcan y no den información. Desafortunadamente, la población mayor es la que más sufre de estos casos. Es el mayor porcentaje de víctimas y por eso le queremos hacer estas recomendaciones. No proporcionen información y cualquier aclaración que tengan está con Ducef para atenderlos y sobre todo sus instituciones financieras de confianza. Pues bueno, hay que seguir estas recomendaciones muy importantes en estos tiempos donde vemos que se siguen aumentando los fraudes financieros y en esta temporada del año mucho más importante que hay más flujo económico. Exacto, sí. Desgraciadamente los fraudes financieros son parte de un crimen bastante organizado y hoy tienen mayor acceso a nuestra información y hay que cuidarnos, pero hay que tener confianza también en las herramientas de seguridad. Si bien hoy se han incrementado, hoy más que nunca tenemos herramientas. Así es. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Compartirnos esta información también muy importante para el auditorio y vamos a estar atentos a otros temas también en este ya fin de año. Sí, ya vamos a cerrar el año, viene el aguinaldo, vienen las festividades y vamos a estar pendientes de la economía también. Claro, lo seguimos, doctor Jesús Pedro Urquijo, así lo encontramos en sus redes sociales. Muchísimas gracias, con esto nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.